Un hecho trágico que dio paso a una conmemoración mundial, el Día Internacional de la Mujer. Y aquí en El Salvador, obviamente, no nos quedamos atrás, no nos quedamos de brazos cruzados, porque las mujeres han demostrado que son capaces de desempeñarse en cualquier función y que están en igualdad de condiciones que los hombres para desarrollar trabajos de cualquier tipo. A continuación, le presentamos solamente un ejemplo de eso. Mi nombre es Rubí Pérez, mi pasión son las llantas. Yo sé que es un secretariado, pero como hoy en día no se ejerce lo que uno saca. Entonces, ahí por el año de 1990, 1991, pues me gustó mucho de ver cómo los hombres armaban y desarmaban las llantas. Un día domingo, bien tengo presente que venía de jugar y vi que estaba bien atareada el taller vecino. Me puse a ayudarles ahí a armar y me motivó. No puedo decir que alguien me enseñó porque sería mentira. Solo con ver he aprendido todo lo que puedo. Como les digo, la experiencia la va adquiriendo uno año tras año y ahí vamos aprendiendo las técnicas. Requiere de fuerza, sí, porque hay llantas que salen bien duras y unas que salen bien fáciles de armar y desarmar. Cuando la llanta es bien blandita, rápido, quizás lo más un minuto en desarmarla. Y cuando es un poquito gruesa, depende del lonaje que lleven. El clinche así cuesta, esas ya se llevan entre dos a tres minutos. Soy andilla, ya soy, como decirlo así, patrona. Me siento orgullosa y me siento feliz de tener también a mis empleados porque son buenos empleados. Ella me ha enseñado todo lo que yo sé a esa hora, a pesar de que es un trabajo prácticamente solo para hombres. Y yo me siento feliz porque aparte que es mi mamá, es mi amiga y es mi jefa. Es bastante admirable ver a ese tipo de mujeres involucradas en todo eso. Hay buseras, hay taxistas, hay Uber, y verla a ella también es bastante admirable. Es para nosotros un privilegio de mujeres hacer los trabajos que hacen los hombres hoy en día. Camarógrafo Daniel Acevedo, Fabiola Hernández, Noticias, Cuatro Visión.